Guerra y... de León Tolstoy. Audiolibro 15 de 38. A la pregunta ¿Dónde vive el príncipe? Los criados mostraron un pequeño pabellón nuevo construido al borde del estanque. El viejo preceptor del príncipe Andrés, Antonio, ayudó a Pedro a bajar del carruaje, le informó de que el príncipe estaba en casa y le acompañó a una sala de espera pequeña y limpia. Pedro quedó sorprendido de la modestia de la casa, muy pulida, eso sí, después del ambiente brillante en que había visto la última vez a su amigo en San Petersburgo. Entró, resuelto, en la blanca salita, toda perfumada con el aroma de los abetos, y quería pasar al interior, pero Antonio, de puntillas, se adelantó a él y llamó a la puerta. Y bien, ¿qué hay? Pronunció una voz agria y desagradable. Una visita respondió Antonio. Que espere y se oyó el ruido de una silla. Pedro se acercó a la puerta con paso rápido y se encontró cara a cara con el príncipe Andrés, envejecido, que salía con las cejas fruncidas. Pedro lo abrazó, se quitó los lentes, le besó en la mejilla y se quedó mirándolo de cerca. Eres tú. No te esperaba. Estoy muy contento dijo el príncipe Andrés. Pedro, admirado, no decía nada, no apartaba los ojos de su amigo. No podía darse cuenta del cambio que observaba en él. Las palabras del príncipe Andrés eran amables. Tenía la sonrisa en los labios y en el rostro, pero la mirada era apagada, muerta. Evidentemente, a pesar de todos sus deseos, el príncipe Andrés no podía animarla con una chispa de alegría. No era precisamente que su amigo hubiese adelgazado, perdido el color o envejecido. Pero la mirada y las pequeñas arrugas de la frente, que indicaban una larga concentración sobre una sola cosa, admiraron y turbaron a Pedro hasta que se hubo habituado a ello. En aquella entrevista, después de una larga separación, la conversación, como suele suceder, tardó mucho en tener efecto. Se preguntaban y respondían brevemente con respecto a cosas que exigían, bien lo sabían ellos, una larga explicación. Por último, la conversación empezó a encarrilarse sobre lo que primeramente habían dicho con pocas palabras. Sobre su vida pasada, los planes para el porvenir, el viaje de Pedro, sus ocupaciones, la guerra, etc. La concentración y la fatiga moral que Pedro había observado en las facciones del príncipe Andrés aparecían aún con más fuerza en la sonrisa con que escuchaba a Pedro, sobre todo cuando hablaba con animación y alegría del pasado y del futuro. Pedro. Parecía que el príncipe Andrés quería participar en lo que decía, sin conseguirlo. Pedro comprendió finalmente que el entusiasmo, los sueños, la esperanza en la felicidad y en el bien estaban fuera de lugar ante el príncipe Andrés. Se avergonzaba de expresar todas sus nuevas ideas masónicas, excitadas y reavivadas en él por el viaje. Se detuvo. Tenía miedo de parecer un simple. Al mismo tiempo tenía, no obstante, unas ganas irresistibles de hacer ver a su amigo que era otra persona mucho mejor que el Pedro de San Petersburgo. No puedo decirte lo que he vivido en este tiempo. Ni yo mismo me reconozco. Sí, hemos cambiado mucho, mucho dijo el príncipe Andrés. Y bien. ¿Y tú, qué planes tienes? Preguntó Pedro. ¿Mis planes, mis planes? Repitió irónicamente el príncipe Andrés, como si se admirase de aquella palabra. Ya lo ves, construyó. El año próximo quiero estar completamente instalado. Pedro miró fijamente, en silencio, la cara del príncipe Andrés. No, quiero decir, añadió Pedro. El príncipe le interrumpió. ¿Pero por qué hemos de hablar de mí? Cuéntame, cuéntame tu viaje, todo lo que has hecho allí por tus tierras. Pedro comenzó a contar todo lo que había hecho, procurando ocultar tanto como podía la participación que tenía en el mejoramiento que había promovido. Muchas veces el príncipe Andrés se adelantó a contar lo que Pedro contaba, como si todo lo que éste había hecho fuese una cosa bien conocida de tiempo atrás, y no solamente escuchaba sin interés, sino que hasta parecía avergonzarse de lo que Pedro le contaba. Pedro se sentía cohibido, molesto delante de su amigo. Se cayó. Heme aquí, amigo mío dijo el príncipe, también visiblemente turbado ante su huésped. Mañana marcho a casa de mi hermana. Acompáñame y te presentaré a ella. Pero me parece que ya la conoces. Hacía lo mismo que si hablara de una visita con la cual no tuviera nada en común. Marcharemos después de comer. ¿Quieres, entre tanto, visitar la hacienda? Salieron y pasearon hasta la hora de comer, conversando sobre las noticias políticas y los conocimientos de andos, como personas que no tienen mucho de común entre sí. El príncipe Andrés hablaba con animación e interés de una construcción nueva que emprendía en el pueblo, pero hasta en aquel tema, a media conversación, cuando iba a describir a Pedro la futura disposición de la casa, se detuvo de pronto. Pero esto no tiene ningún interés. Vamos a comer y después marcharemos. Durante la comida se habló del casamiento de Pedro. Quedé muy sorprendido cuando me lo dijeron observó el príncipe Andrés. Pedro se sonrojó. Se sonrojaba siempre que se hablaba de su casamiento, y dijo, balbuceando. Cualquier día ya te contaré cómo ha ido todo eso. Pero todo se ha acabado, ¿sabes? Para siempre. ¿Para siempre? Dijo el príncipe Andrés. No hay nada que sea para siempre. ¿Pero ya sabes cómo ha terminado eso? ¿Has oído hablar del desafío? Ah. ¿Hasta por ahí has pasado? La única cosa de la que doy gracias a Dios es de no haber matado a aquel hombre, dijo Pedro. ¿Pero por qué? Matar a un perro rabioso es una buena obra. No, matar a un hombre no está bien. Es injusto. ¿Por qué injusto? Repitió el príncipe Andrés. Los hombres no pueden saber lo que es justo ni lo que es injusto. Los hombres están perdidos y lo estarán siempre. Sobre todo en aquello que consideran como lo justo y lo injusto. Lo injusto es lo que es malo para otro hombre, dijo Pedro, viendo, gozoso, por primera vez desde que había llegado, que el príncipe Andrés se animaba y empezaba a hablar y quería expresar todo lo que le había hecho cambiar de tal modo. ¿Y qué es lo que te enseña lo que es malo para un hombre? Pregunto. ¿Lo malo? ¿Lo malo? Todos sabemos lo que entendemos por malo, dijo Pedro. Sí, todos lo conocemos. Pero el mal que conozco por mí mismo, no puedo hacerlo a ningún otro hombre, dijo el príncipe Andrés, animándose lenta y visiblemente y deseoso de explicar a Pedro sus ideas nuevas sobre las cosas. Hablaban en francés. En la vida no conozco sino dos males bien reales. El remordimiento y la enfermedad. No hay otro bien que la ausencia de estos males. Entonces, vivir para uno mismo evitando estos dos males, he aquí toda mi sabiduría en el presente, y el amor al prójimo, y el sacrificio. Empezó a decir Pedro. No puedo admitir tu opinión. Vivir solo para no hacer el mal, para no arrepentirse, es poca cosa. Yo he vivido así, he vivido solo para mí, y he destruido mi vida. Ahora, cuando vivo, o cuando menos corrigió Pedro con modestia cuando procuro vivir para los demás, es cuando comprendo toda la felicidad de la vida. No, no puedo estar de acuerdo contigo y ni tú mismo piensas lo que dices. El príncipe Andrés miró a Pedro en silencio y sonrió irónicamente. Vamos, verás a mi hermana María, la princesa María. Con ella estarás de acuerdo. Quizá tengas razón, para ti continuó después de una pausa, pero cada uno vive a su manera. Tú has vivido para ti y dices que has estado a punto de estropear tu vida, dices que no has conocido la felicidad hasta el instante en que has empezado a vivir para los demás. Y yo he experimentado lo contrario. Yo he vivido para la gloria. ¿Qué es la gloria? Amaba a los demás, deseaba hacer alguna cosa por ellos, y no solo he estado a punto de destruir mi vida, sino que me la he destrozado completamente, y me siento más tranquilo desde que vivo para mí solo. ¿Cómo es posible vivir para uno solo? Preguntó Pedro enardeciéndose. ¿Y el hijo? ¿La hermana? ¿El padre? Pero todo esto es siempre lo mismo. Esto no es lo que se entiende por los demás. Los demás, el prójimo, como lo designáis con la princesa María, es la fuente principal del error y del mal. El prójimo son los campesinos de Kiev a los que quieres hacer bien. Miró a Pedro con una expresión irónica y provocativa. Esto es una broma dijo Pedro, animándose cada vez más. ¿Qué mal ni qué error puede haber en lo que he deseado? He hecho muy poco y muy mal, pero tengo el deseo de hacer bien y ya he hecho alguna cosa. Y era ya de noche cuando el príncipe Andrés y Pedro se pararon ante el portal de la casa de Lisiagori. Al llegar, el príncipe Andrés, con leve sonrisa, señaló a Pedro el movimiento que se producía a la entrada de la casa. Una anciana encorvada, con un saco a la espalda, y un hombre enclenque, vestido de negro y con los cabellos largos, huyeron por la puerta cochera al darse cuenta de que el carruaje se paraba. Dos mujeres corrieron a su encuentro y los cuatro se volvieron hacia el coche, asustados, y desaparecieron por la escalera de servicio. Son los peregrinos de Macha dijo el príncipe Andrés. Habrán creído que era mi padre. Es en lo único que mi hermana no le obedece. Él ordena que los echen y ella los acoge. El príncipe condujo a Pedro a la habitación confortable que tenía en casa de su padre y enseguida entró a ver al pequeño. Vamos a visitar a mi hermana dijo el príncipe cuando volvió. Aún no la he visto. Ahora se esconde con los peregrinos. Ya verás, estará avergonzada y podrás ver los hombres de Dios. Te aseguro que es curioso. ¿Quiénes son los hombres de Dios? Ven. Ya lo verás. La princesa María, en efecto, ruborizóse y quedó muy confusa cuando entraron en su habitación, en la que ardía una lamparilla ante las imágenes. En el diván, ante el samovar, estaba sentado a su lado un muchacho de nariz y cabellos largos, vestido de monje. Cerca de ella, una vieja delgada estaba sentada en una silla, con una expresión dulce e infantil en su rostro arrugado. ¿Por qué no me has hecho avisar? Dijo la princesa, con amable reconvención, mientras se colocaba delante de sus peregrinos, como una clueca ante sus pollitos. Muchas gracias por la visita. Estoy contenta de veros, dijo a Pedro cuando le besó la mano. Le conoció cuando era pequeño, y ahora su amistad con Andrés, la desgracia con su mujer y, sobre todo, su rostro bondadoso e ingenuo, la disponían favorablemente. Ella le miraba con sus ojos resplandecientes y parecía decir. Os amo mucho, pero os ruego que no os burléis de los míos. A las diez, los criados corrieron a la puerta al oír las campanillas del coche del anciano príncipe. El príncipe Andrés y Pedro salieron también al portal. ¿Quién es? Preguntó el viejo príncipe al descender del carruaje y darse cuenta de la presencia de Pedro. Ah. Me alegro mucho. Abrázame. Dijo reconociéndolo. El anciano príncipe estaba de buen humor y dispensó a Pedro una excelente acogida. Antes de cenar, el príncipe Andrés volvió al gabinete de su padre, y le encontró discutiendo animadamente con Pedro. Este demostraba que llegaría una época en que no habría guerra. El anciano se reía, pero discutía sin excitarse. Deja correr la sangre de las venas, cámbiala por agua y entonces sí que habrán terminado las guerras. Habladurías de mujeres, habladurías de mujeres añadió, pero golpeó amistosamente el hombro de Pedro, y se acercó a la mesa donde estaba el príncipe Andrés, que, evidentemente, no quería mezclarse en la conversación y ojeaba los papeles que su padre había traído de la ciudad. El viejo príncipe se acercó a él y empezó a hablar de sus cosas. El representante de la nobleza, el conde Rostov, no ha proporcionado ni la mitad de los hombres. Ha venido a verme y quería invitarme a comer. Buena comida ha tenido. Toma, mira este papel, bueno, querido. Dijo el príncipe Nicolás Andréievich a su hijo dando un golpecito en el hombro de Pedro, tu amigo es un buen muchacho, me gusta mucho. Me excita. Hay gente que habla muy cuerdamente pero que uno no desea escuchar. Él dice sandeces y me excita, a mí, a un viejo. Vaya. Id abajo, quizá cene con vosotros. Volveremos a discutir. Trata bien a mi boba, la princesa María gritó a Pedro desde la puerta. Pedro, hasta entonces, en Lisiagori, no apreció toda la fuerza y todo el encanto de su amistad con el príncipe Andrés. Este encanto se exteriorizaba más en el trato con la familia del príncipe que en las relaciones con el mismo príncipe Andrés. Pedro considerose súbitamente como una antigua amistad del viejo y severo príncipe y de la dulce y tímida princesa María, a pesar de que casi no los conocía. Todos le amaban ya. No solamente la princesa María lo miraba con ojos amorosos, sino que hasta el pequeño príncipe Nicolás, como le llamaba el abuelo, sonreía a Pedro y quería ser llevado por él en brazos. Mikhail Ibanich y Mademoiselle Bourienne lo miraban con alegre sonrisa mientras hablaba con el viejo príncipe. El príncipe bajó a cenar. Evidentemente, lo hacía por Pedro. Durante los dos días que Pedro pasó en Lisiagori lo trató muy afectuosamente y le invitó a pasar algunos ratos en su gabinete. Sexta parte primero en la primavera de L809, el príncipe Andrés fue a la provincia de Riazán para inspeccionar la hacienda de su hijo, de quien era tutor. Durante aquel viaje repasó mentalmente su vida y llegó a la conclusión, consoladora y resignada. De que no vale la pena de emprender nada, de que lo mejor es llegar al final de la existencia sin hacer daño a nadie, sin atormentarse, libre de deseos, el príncipe Andrés tenía que hablar con el mariscal de la nobleza del distrito acerca de la tutela del domingo de Riazán. Este personaje era el conde Ilia Andreevich. Ya había empezado la temporada de los calores primaverales. El bosque estaba enteramente verde. Había tanto polvo y hacía tanto calor que al ver el agua se sentían deseos de sumergirse en ella. El príncipe Andrés, triste y preocupado por lo que debía pedir al mariscal de la nobleza, avanzaba en su carruaje por la senda del jardín hacia la casa de los Rostov, en Otradnoye. A la derecha se oían, a través de los árboles, alegres gritos femeninos. Pronto descubrió un grupo de muchachos que corrían atravesando el camino. Una jovencita muy delgada, extrañamente delgada, de cabellos negros, ojos negros y vestida de cotonada amarilla, con un pañuelo en la cabeza, por debajo del cual salía un mechón de cabellos, corría a no mucha distancia del coche. La muchacha gritaba algo, pero al darse cuenta de la presencia de un forastero se puso a reír sin mirarlo y retrocedió. De pronto, el príncipe Andrés se sintió inquieto, no sabía por qué. Hacía un día tan hermoso, un sol tan claro, todo lo que le rodeaba era tan alegre, y aquella niña delgada y gentil, que no sabía ni quería saber que él existiese, que estaba contenta y satisfecha de la propia vida, probablemente vacía, pero gozosa y tranquila, ¿de qué se alegra? ¿En qué piensa? Seguramente que ni en los estatutos militares ni en la organización de los campesinos de Riazán. ¿En qué piensa, pues? ¿Por qué es feliz? Se preguntaba, curioso y contra su propia voluntad, el príncipe Andrés. El conde Ilia Andreevich vivía en Otragnoie, en L809, igual que siempre, es decir, recibiendo a casi toda la provincia, concurriendo a las cacerías, a los teatros, a los banquetes y a los conciertos. Como le sucedía con cada huésped nuevo que llegaba a su casa, el conde quedó encantado de ver al príncipe Andrés y le hizo quedar a dormir casi a la fuerza. Durante todo el día, el aburrimiento hizo que los viejos amos y los invitados más respetables, de los que estaba llena la casa del conde a causa de la festividad que se acercaba, se ocuparan del príncipe Andrés. Pero Volkonsky, que había observado frecuentemente a Natasha, que reía de alguna cosa y se divertía con el grupo de jóvenes, se preguntaba a cada momento. ¿En qué piensa? ¿Por qué está tan contenta? Por la noche, cuando se encontró solo en aquel sitio nuevo para él, tardó mucho en dormirse. Leyó. Después apagó la bujía y la volvió a encender al cabo de poco. En el cuarto, con la ventana cerrada, hacía calor. Refunfuñaba contra aquel viejo tonto se refería al conde Rostov que le había hecho quedar con el pretexto de que los papeles necesarios no habían llegado aún. Le fastidiaba haber tenido que quedarse. El príncipe Andrés levantóse y se acercó a la ventana para abrirla. En cuanto la abrió, la luz de la luna, como si hubiera estado esperando al otro lado de los postigos, se precipitó en el interior del cuarto y lo inundó. El príncipe abrió la ventana de par en par. La noche era fresca, inmóvil y clara. Delante mismo de la ventana se alineaban unos árboles retorcidos, oscuros por un lado, plateados del otro. Debajo de los árboles crecía una vegetación grasa, húmeda, lujuriosa, esparciendo de un lado a otro sus hojas y sus tallos argentinos. Más lejos, detrás de los árboles negros, un tejado brillaba bajo el cielo. Más allá, un gran árbol frondoso de blanco tronco. Arriba, la luna casi entera, y el cielo primaveral, casi sin estrellas. El príncipe Andrés se apoyó en el alféizar. Su mirada se detuvo en el cielo. La alcoba del príncipe Andrés estaba en el primer piso. La habitación de encima también estaba ocupada, y quienes se hallaban en ella tampoco dormían. Oyó, procedente a esa habitación, una charla mujeril. Otra vez dijo una voz femenina que el príncipe Andrés reconoció enseguida. —¿Pero cuándo dormirás? —respondió otra voz. —No dormiré, no podría dormir ahora. —¿Qué quieres que haga? —Vamos, no te hagas derogar, otra vez nada más. Dos voces femeninas cantaron una frase musical que era el final de una tonada. —¡Ah! ¡Qué bonita! —Vaya, vamos a dormir. —Se ha terminado. —Duerme. Yo no podría pronunciar la primera de las voces, que se acercaba a la ventana. La mujer, evidentemente, se apoyaba en el alféizar, porque se percibía el frufru de las faldas y hasta la respiración. Todo callaba y parecía petrificarse, la luna, la luz y las sombras. El príncipe Andrés también tenía miedo de moverse y de delatar su indiscreción involuntaria. —¡Sonia! ¡Sonia! Gritó de nuevo la primera voz. —¿Quién ha de poder dormir? —Mira, mira qué maravilla. —¡Ah! ¡Qué maravilla! —Sonia, despiértate decía casi llorando. —No había visto nunca una noche tan deliciosa como esta. —Sonia respondió sin entusiasmo alguna cosa. —Ven, mira qué luna. —¡Ah! ¡Es maravillosa! —Vamos, mujer, ven, créeme, ven. —¿Ves? —Me encogería, me pondría de puntillas, me abrazaría las rodillas bien fuerte y me pondría a volar, así. —¡Vamos, basta, que te vas a caer! —Se oía un rumor de lucha y la voz disgustada de Sonia. —Ya es la una. —Vete, vete. —Todo me lo estropeas. Otra vez todo quedó en silencio. El príncipe Andrés sabía que ella estaba aún en la ventana. De vez en cuando oía un ligero movimiento, a veces un suspiro. —¡Ah! ¡Dios mío, Dios mío! —¿Qué será esto? —exclamó de súbito. —Vámonos a dormir. Cerró la ventana. —¿Qué le importa mi existencia? Pensaba el príncipe Andrés mientras escuchaba la conversación, esperando, sin saber por qué, que hablara de él. Y ella otra vez. Parece hecho adrede. Súbitamente, en su alma se produjo un tumulto tan inesperado de pensamientos de juventud y de esperanza, en contradicción con toda su vida, que no tuvo ánimos para explicarse su estado y se durmió enseguida. Y al día siguiente, después de saludar al conde, el príncipe Andrés marchose sin esperar a las señoras. Ya había empezado junio cuando, al volver a casa, atravesó el bosque de álamos. Todo era macizo, oscuro y espeso. Los pinos nuevos, dispersos por el bosque, no violaban la belleza del conjunto y se armonizaban con el tono general gracias al verde tierno de los brotes nuevos. El día era caluroso, la tempestad se cernía en algún punto, pero allí un trozo de nube había mojado el polvo de la carretera y las hojas grasas. El lado izquierdo del bosque caía en la sombra y era un brío. La parte derecha, húmeda y reluciente, brillaba al sol, y el viento apenas lo agitaba. Todos los momentos intensos de su vida aparecían de pronto ante el príncipe Andrés. Austerlitz y aquel cielo alto. El rostro lleno de reproches de su mujer muerta. Pedro junto a él. La niña emocionada por la belleza de la noche, y aquella noche y la luna, todo junto, resplandecía en su imaginación a cada instante. No, a los 31 años la vida no ha terminado decidió de pronto firmemente. No basta que yo sepa todo lo que hay en mí, lo han de saber todos. Pedro y esta niña que quería volar al cielo. Es preciso que todos me conozcan, que mi vida no transcurra para mí solo, que no vivan tan independientes de mi vida, que ésta se refleje en todos y que todos, ellos y yo, vivamos juntos. A la vuelta de su viaje, el príncipe Andrés decidió marchar a San Petersburgo en otoño. Dos años antes, en el 808, Pedro había regresado a San Petersburgo después de un viaje por sus propiedades. En aquellos tiempos, su vida transcurría, como antaño, entre los mismos excesos y las mismas orgías. Le gustaba comer y beber bien, y aunque lo encontraba inmoral y humillante, no podía abstenerse de participar en los placeres de la soltería. Cuando menos lo esperaba recibió una carta de su mujer, que le rogaba le concediera una entrevista. Le explicaba su tristeza y el deseo de consagrarle toda su vida. Al final de la carta le hacía saber que al cabo de algunos días llegaría a San Petersburgo, de regreso del extranjero. Simultáneamente, su suegra, la esposa del príncipe Basilio, le mandó a buscar, rogándole que fuera a su casa solo unos instantes, con el fin de hablar de una cuestión importante. Pedro vio en todo aquello una conjuración en contra suya y comprendió que trataban de reconciliarlo con su mujer. En el estado en que se encontraba, este proyecto no le fue desagradable. Le era igual todo. Pedro no concedía gran importancia a ningún acontecimiento de la vida, y, bajo la influencia del enojo que en aquellos momentos lo dominaba, no tenía interés en mantener su libertad ni le interesaba mantenerse firme en castigar a su esposa. Nadie tiene razón, nadie es culpable, pues tampoco lo es ella, pensaba. Si Pedro no dio enseguida su consentimiento para una reconciliación con su mujer fue solo porque en aquellos momentos no tenía valor para emprender nada. Si su mujer se presentaba en su casa no la echaría de ella. Del modo que estaba entonces, ¿qué le importaba vivir o no vivir con su esposa? He aquí lo que días después escribía en su diario. Petersburgo, 23 de noviembre. Vuelvo a vivir con mi mujer. Su madre ha venido a casa llorando y me ha dicho que Elena estaba aquí, que me rogaba que le escuchase, que era inocente, que mi alejamiento la hacía sufrir mucho y muchas otras cosas. Yo sabía que si consentía en recibirla no tendría fuerza para negarme a lo que me pidiera. Con esta duda no sabía a quién dirigirme ni a quién pedir consejo. Si el bienhechor estuviera aquí, él me guiaría. Me he encerrado en casa. He vuelto a leer las cartas de José Alexievich, me he acordado de mis conversaciones con él y he sacado la conclusión de que no podía negarme a la demanda, que he de tender caritativamente la mano a todos y mucho más a una persona de tal modo ligada a mí, y que he de llevar mi cruz. Pero si por el triunfo de la virtud la perdono, que mi unión con ella tenga sólo una finalidad espiritual. Así lo he decidido. He escrito a José Alexievich. Mi mujer ha pedido que olvide todo el pasado, que le perdone sus faltas, y he contestado que no tenía que perdonarle nada. Estoy muy contento pudiendo decirle esto, pues no sabe ella el esfuerzo que representa para mí volver a verla. Me he quedado en la casa grande, en la habitación de arriba, y he experimentado el feliz sentimiento de la renovación. Y por aquella época, como siempre, la alta sociedad que se reunía en la corte y los grandes bailes se dividía en muchos círculos, cada uno de los cuales tenía su matiz. Entre estos círculos, el más vasto era el francés de la Unión Napoleónica, el del conde Rumiansoff y de Caulaincourt. Elena ocupó en él el lugar más distinguido tan pronto como se hubo instalado en San Petersburgo con su marido. Su casa era frecuentada por miembros de la embajada francesa y por un gran número de personas de las mismas tendencias, bien conocidas por su talento y amabilidad. Elena estaba en Erfurt al celebrarse la famosa entrevista entre ambos emperadores, y allí se había relacionado con todos los hombres célebres que acompañaban a Napoleón por Europa. Había tenido un éxito brillante en Erfurt. El mismo emperador, que la había visto en el teatro, había dicho de ella. Es un animal magnífico. Su éxito de mujer hermosa y elegante no extrañó a Pedro, porque con los años aún había ganado, pero lo que le admiraba era que en aquellos dos años su mujer hubiese llegado a adquirir una reputación de mujer exquisita, tan bella como espiritual. El famoso príncipe del Igna le escribía cartas de ocho páginas. Bilivín reservaba sus ocurrencias para ofrecer las primicias a la condesa Bezukov. Ser admitido en el salón de Elena equivalía a un certificado de hombre espiritual. Los jóvenes, antes de pasar la velada en casa de Elena, leían libros para tener tema de conversación en el salón. Los secretarios de embajada y hasta los mismos embajadores le confiaban secretos diplomáticos, de tal manera que Elena era una especie de potencia. Pedro, que sabía que era muy corta, a veces asistía a las Suárez y a las cenas, en las que se habla de política, de poesía o de filosofía, y experimentaba un extraño sentimiento de sorpresa y de miedo. En aquellas reuniones sentía una especie de temor como el que debe sentir el prestidigitador a cada momento ante la idea de que se le descubran los trucos. Pero, sea que para dirigir un salón como aquel la tontería es necesaria, sea porque a los engañados les gusta serlo, el embaucamiento no se descubría y la reputación de mujer encantadora y espiritual que había adquirido Elena Basilievna Bezuková se afirmaba de tal manera que podía decir las cosas más triviales y más tontas entusiasmando a todo el mundo, ya que todos buscaban en sus palabras un sentido profundo que ni ella misma había nunca soñado. Pedro era el marido que precisamente necesitaba a aquella brillante mujer del gran mundo. Era hombre distraído, original, gran señor que no molesta a nadie y que ni tan solo modifica la impresión general de la superioridad del salón, sino que, por contraste con el tacto y elegancia de la mujer, aún le hace resaltar más. Pedro, durante dos años seguidos, gracias a sus ocupaciones incesantes, concentradas en intereses inmateriales, y a su desdén sincero por todo lo que no fuera aquello, adoptaba en la sociedad de su mujer aquel tono indiferente, lejano y benévolo para todos que no se adquiere artificialmente y que, por lo mismo, inspira un respeto involuntario. Entraba en el salón de su esposa como en el teatro. Pedro, conocía allí a todo el mundo, estaba igualmente satisfecho de cada uno y se sentía del mismo modo indiferente para todos. A veces se mezclaba en una conversación que le interesaba, y entonces, sin preocuparse de si los señores de la embajada estaban presentes o no, exponía opiniones totalmente opuestas al tono del momento. Pero la opinión sobre el original marido de la mujer más distinguida de San Petersburgo estaba ya también establecida que nadie se tomaba en serio sus ocurrencias. If el 31 de diciembre, víspera del año nuevo de 1810, se celebraba un baile en casa de un gran señor del tiempo de Catalina. El cuerpo diplomático y el emperador habían de asistir a él. Una tercera parte de los invitados había llegado ya y en casa de los Rostov, que habían de asistir a la fiesta, se estaban ultimando los preparativos a toda prisa. María Ignaterna Perouskaya, amiga y pariente de la condesa, una señorita de honor, delgada y pálida, iba al baile de los Rostov y guiaba a aquellos provincianos por el gran mundo de San Petersburgo. Los Rostov debían ir a buscarla a las 10 en las cercanías del jardín de Taurida, y a las 10 y 5 minutos las muchachas aún no estaban vestidas. A las 10 y cuarto se metieron en el coche y se marcharon. Pero todavía tenían que dar la vuelta por el jardín de Taurida. La señorita Perouskaya ya estaba a punto. A pesar de su edad y de su fealdad, había ocurrido en su casa lo mismo que en la de los Rostov, aunque sin tanto trajín. Ya estaba acostumbrada a ello. También su persona envejecida estaba limpia, perfumada, empolvada, y, como en casa de los Rostov, la anciana criada, entusiasmada, admiró el atuendo de su ama cuando salió del salón, con su vestido amarillo adornado con el distintivo de las damas de honor de la corte. La señorita Perouskaya elogió los vestidos de los Rostov, y los Rostov elogiaron el gusto y el vestido de la Perouskaya y, con todas las precauciones por los peinados y las ropas, a las 11 se instalaron en el coche y se marcharon. En toda la mañana, Natasha no había tenido tiempo de pensar en lo que vería. Audiolibro generado por Leer con los oídos